Nosotros sabemos de la importancia que tiene este partido, venimos de perder dos partidos seguidos en Champions y necesitamos volver a hacerlo muy bien, volver a centrarnos y estar fuertes en esta competición y para eso necesitamos dar el máximo nosotros primero desde el campo y necesitamos a la gente, seguro que necesitamos a la gente, necesitamos a la gente porque son una parte importantísima de este club, de este equipo, desde el tiempo que yo llevo, la fuerza de afuera muchas veces nos hizo sacar más todavía de lo que podemos dar y de lo que tenemos y nada, espero que mañana puedan estar porque los necesitamos. Siempre imaginamos lo mejor, no imaginamos cosas negativas y evidentemente imaginábamos mejores números de los que tenemos, seguramente, sí. Yo pensando con la misma seguridad de siempre, el otro día me hacían una entrevista y me preguntaban si me imaginaba en otro lugar y le respondía que no me puedo imaginar en otro lugar porque si me imagino en otro lugar es que me estoy yendo y yo no me estoy yendo, yo estoy y a partir de estar espero transmitir lo que siento y por lo que trabajo tantos años acá en el club. ¿Qué parte de responsabilidad crees que tienes tú como entrenador en que no está encontrando esa regularidad que tú siempre le demandas a Joao? Siempre has dicho que lo que le falta es alcanzar esa regularidad. Gracias. Toda. Todo lo malo que lo haga él es que yo lo hago peor todavía. Toda la frustración que pueda tener él quiere decir que yo no le he podido dar lo que él necesita para demostrar todo el talento y fútbol que tiene. Pero toda mía, seguro.